buenas tardes chicas buenas bienvenidas estoy os traigo aquí estoy aquí para traeros uno de los vídeos que más os gusta un mega haul en este caso es el mega haul que he ido acumulando estos productos de diciembre y bueno tengo tengo bastantes así que bueno me voy a poner a ello a ver os cuento hoy me lo he colocado en plan temas para que no se me olvide absolutamente nada entonces bueno primero os voy a vaya pelos tengo y lo siento muchísimo pero qué pelo bueno el caso es que os cuento a ver primero he vuelto bueno he vuelto por papá no en el jaco y yo no nos solemos regalar muchas cosillas y tal siempre nos damos algún detallito entonces en este caso aparte de otro otro regalito que ahora os enseño pues me regaló diréis vaya vaya regalo pero es que se lo pedí yo me gusta un montón este este champú si me seguís desde hace tiempo pero desde hace mucho desde los principios yo al principio siempre compraba este champú en alombe y me encanta pero desde que me vine a vivir a esta casa pues ya no lo uso no porque me dejado de gustar sino porque alombe está en el centro bajar a la libertad por supuesto por si acaso no lo sabéis alguna y me cuesta un montón aparcar en el centro pero no porque no me guste siempre me quedo con ganas de ir a por él y le dije a jacobo pues si me quieres hacer un detalle porque tenía que ir alombe a por un corrector de criolan digo pues cómprame le entonces que bueno me la he regalado porque vamos a tanto este champú es una marca que no es nada conocida pero es es de peluquería pesa contiene un litro de producto y cuesta 17 y algo pero es que es increíble aparte tiene este pan que es súper cómodo y hace mucha espuma huele genial y este en concreto hay dos este en concreto es para color y para mí es el que mejor va es que me deja el pelo increíble ningún champú encontrado ni de marcas pijas ni de nada que me quede así por lo menos para mi gusto me encanta y sobre todo ahora que lo tengo tan teñido y tan machacado me da peso me da volumen huele como a ominola es genial y de la misma gama yo utilizaba una gama o sea una mascarilla sin aclarado que era como ésta pero toda naranja y yo fui a por ella directa y me dijo ella que me conoce es un me acuerdo el nombre de la dependiente pero muchísimas gracias sino algo sino nuria muchas gracias a las dos pero ese día entendió ella así que bueno me recomendó que probara ésta porque es nueva no ha sustituido a la naranja la naranja sigue estando pero me aconsejo ésta o una que me dio la prueba o que ya la he gastado que es exactamente igual que ésta pero marrón ésta es enfocada a cabellos estropeados y la otra a brillo y no sé qué cualquiera de las dos para mí como tengo el pelo ahora mismo me va bastante bien pero bueno cogí ésta no voy a defraudar nada es que esta marca no he probado nada que no me guste y es increíble porque vienen 200 mililitros cuesta siete euros y pico y me gusta muchísimo más que la unic one que me habéis oído utilizarla a mí la unic one no me da para tanto está como un poquito menos ya llega para mi melena es que esta combinación para mí es la muerte y me ha dicho que hay champú ahora así que a ver si consigo seguir manteniendo este champú que sigo encontrar siempre un ratito para acercarme al hombre porque merece la pena y he probado la prueba de la marrón y me ha encantado también o sea que me dijo la chica a todos menos si no te gusta este apente porque vale lo mismo y te la cambio me encanta ésta me encanta es que desde la primera aplicación sobre todo lo que más me gusta es lo poquito que utilizo y lo bien el brillo todo para mí totalmente aconsejado y prefiero este envase al spray porque en la unic one pierdo mucho producto en el puñetero en el puñetero pump este que trae yo por lo menos no me da para nada siguiendo con con pelo me cogí en bueno lo vi en mercadona y ya sabes que a mí todas las todas las novedades que en mercadona me las cojo porque se me antojan y tal así que bueno me cogí este producto que es de pantel y pone que es un sistema para un cabello brillante más grueso y con cuerpo como veis últimamente estoy intentando recuperar mi pelo por lo menos que esté más sano aunque sí que os voy a decir os lo digo aunque muchas me decís que no sigo echando menos en naranja me gustaba muchísimo más el naranja pero bueno quería sanear un poco el pelo porque con lo de haberme le decolorado la verdad es que le tenía muy machacado me he cortado y bueno parece que está un poco mejor pero bueno ahora estoy intentando volverle a dar esa vida que tenía entonces bueno este me lo compré más que nada porque vi que iba enfocado a que aparenta que tienes más densidad en el pelo no más sano sino que tienes más más no más volumen tampoco sino más cantidad entonces dije pues me lo cojo porque valía poquito me guardé la caja por enseñaros la y la historia es que no se usaron ni es una mascarilla sin aclarado sino que es este envase vale con este pan tan raro sale como un chorrito súper intenso sí muy fuerte y la historia es que pone que te lo eches en las raíces y la verdad es que lo noto muchísimo para los que tengáis poco pelo o pelo muy 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 suave muy débil muy poca cantidad os lo recomiendo porque no soy muy de pantene la verdad es que no me suelen gustar las cosas no engrasa porque además es espeso pero luego tú no notas tampoco que sea una laca que se quede dura en la raíz sino no sé yo sí que me noto más cantidad a mí me gusta un montón yo lo que hago es abrirme rayas por el pelo por la raíz y me lo voy echando en la raíz no en cada centímetro pero sí por partes y porque es eso se echa la raíz y de verdad lo estoy notando un montón cuando se me acabe y empiece a volver a a lavarme sin él os lo cuento pero yo creo que sí yo creo que sí que lo noto bastante con el pelo también acorde a esto de que estaba intentando revivir mi pelo y todo esto las que me seguís en instagram habéis visto que estuve en madrid ya me lo habéis oído decir varias veces y alguna me habéis preguntado cuando subí todos los productos de mi tocador coreano todo lo que me compré entonces bueno os lo enseño esto fue una de las cosas que me compré que son son unas ampollas de la marca misa que es una de las marcas típicas de mi corazón mi tocador coreano y vienen así estas ampollas vienen un dos tres cuatro yo creo que venían cinco sí vienen cinco y la historia es que por las noches antes de irme a la cama me lo he hecho en la raíz es aceite es aceite entonces yo no me lo he hecho todos los días porque yo tengo mucha costumbre de ducharme por la noche entonces al día siguiente no es que tenga el pelo súper sucio pero sí que te da la sensación de más graso sí que es verdad que a ver tampoco puedo echarle la culpa a un producto concreto porque estoy utilizando muchos entonces yo creo que todos en conjunto sí que hacen entonces bueno en conjunto así que lo estoy notando este no me gusta porque al ser aceite sí que noto el pelo más graso pero bueno ahora mismo yo estoy a falta no sé si repetiría porque no sé igual me esperaba más pero bueno cuando acabe os diré pero bueno este no me acuerdo cuánto me valió no me acuerdo exactamente cuánto me valió pero ningún producto de los que me compré en madrid en mi tocador coreano en skin 79 en concreto que es la tienda ninguno me valió más de 20 euros o sea todo fue bastante barato bastante barato para lo que son estos productos la cosa es que pone que es todo son ampollas premium tal no sé más brillo sí que notado joder paco más brillo sí que notado pero tiende a engrasar así que bueno y para pelo sólo me queda enseñaros este acondicionador que me compré en primor que es de la marca no tenía ni idea o sea le vi se me antojó y ya está pero no tenía ni idea es que los únicos la marca es este y valía 150 no sé sinceramente lo cogí porque me gustó mucho con el olor que huele como una dominola lo cogí por eso sinceramente pero vamos es bastante grande y por unos 50 400 mililitros dije por venga así que bueno ya os diré porque es que es que no sé si es la marca pone o z botanics bueno pues eso me llamó la atención y me lo compré y bueno ya de de pelo he acabado pues parecía poco mira enlazo con los productos que me compré de tocador y en mi tocador coreano cogí además de esto esta mascarilla que me habéis preguntado mucho en la foto porque ahora es que el envase es es súper bonito porque ya sabes que mi tocador coreano es súper bonito los envases es esta setita que se llama chocomashroom es de la marca tony molly bueno guarda la caja para enseñarosla es este esta setita es buenísima luego la guardaré para algo y se gira así y esa es la mascarilla tiene un olor increíble a chocolate es súper agradable y se supone que está enfocado a limpiar los poros a mí me encanta me gusta muchísimo mucho 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 de hecho yo pensé que era esfoliante no sé cómo leí en vez de scrap que es lo que suelo poner esfoliantes leí mal y pensé que era eso pero no me da igual porque es que como enfocado a poros que es lo que yo quiero y no era muy caro y el olores a chocolate me encantó me gusta muchísimo me gusta mucho te queda la cara con un olor a nocilla maravilloso el precio no lo pone ya os lo digo pero ya os digo que que ningún producto de los que compré mi tocador coreano fueron más de 20 euros y este me ha gustado un montón digo a ver qué os puedo decir por aquí si pone efecto mágico de frescura sí porque te deja muy buena cara y te cierran los poros se nota un montón yo sí que lo estoy notando luego a mi tocador coreano luego como se me había acabado bueno sí como me había acabado la crema hidratante que os enseñé que que bueno que no creía que repetiría y tal como me habéis visto no sabía cuál iba a elegir y al final me cogí esta esta es de la marca coreana misha también pero no me lo compré en madrid porque no sabía que iba a ir entonces me lo compré aquí en primor es de la gama super aqua y en vez de enfocarme a puntos puntos o crema grasa o crema grasa a piel grasa pues cogí esta que es más enfocada a agua hidratación pero no grasa y me ha gustado porque sabéis que me pasa que cuando elijo cosas es para piel muy grasa al final acabo resecándome la cara y acabo consiguiendo el efecto contrario entonces bueno dije pues me cojo esta esta con dos primor sí que lo pones 1190 ya os digo es la gama super aqua y lo que tiene es que tiene muchísimo 150 mililitros cuando las cremas hidratantes traen mucho menos es esta y veréis que está entera y está entera porque la he utilizado dos días ¿por qué? porque cuando fui a madrid a en el puente marta bernabéu me regaló la asiseido la ibuki que ya no quería y sabe que a mí me encanta entonces de momento estoy utilizando ibuki que me encanta ya lo sabéis y que me habéis visto repetir mil con ella entonces estoy acabando esta y cuanto acabe sigo con la de misa la de misa lo poquito que la he probado es muy ligera sobre todo es muy ligera y se absorbe muy rápido y la de ibuki paso de comentarla porque más que la conocéis ya imposible y eso sí cuando fui a madrid sí que me cogí este es como un serum ¿vale? que es de la masca tal cual es 579 va enfocado también a refrescar la cara y a cerrar los poros y es este hice una prueba en la mano y es que te queda la piel súper lisa pero mi problema era que yo no quería que llevara siliconas y me dijo la chica no te preocupes porque aunque sí que deja la piel súper suave no son siliconas pues yo no quería una prebase quería algo que hiciera tratamiento y me dijo esto y la verdad es que súper bien muy bien pero otra que me ha pasado lo mismo no por el precio otra que me ha pasado lo mismo no la estoy utilizando ahora mismo porque mi combinación ideal eran estas dos ¿por qué? porque con la colaboración con Sephora me dieron este que he perdido la caja pero bueno es Algenis with Aluronic así vamos este que es para lo mismo es un antiimperfecciones concentrado no sé qué es muy famoso en Sephora y para que os cuente qué tal me ha ido pues me le dieron así que de momento en vez de utilizar esos dos estoy utilizando Ibuki y este en un principio utilizaba los dos anteriores de noche y estos dos de día pero yo me he dado cuenta ya me he conseguido más de una vez que mi piel cuanto más productos peor así que me estoy acabando estos para poder dar opinión de qué tal me ha ido este tratamiento y ya seguiré con los otros de momento está bastante bien sí que noto que se me ha se me están cerrando bastante los poros se nota mucho y las marcas no porque ahora mismo tengo más no sé por qué me ha dado y otra vez vuelvo a hacerme heridas no tengo bastantes porque me he maquillado si no tengo bastantes heridas a ver si se me pasa un poco la bobada no sé si será la navidad el estrés o qué leches pero tengo la cara otra vez llena de heridas ya os contaré pero oye los poros muy cerrados bueno ya os diré no tengo ni idea del precio que tiene este tratamiento pero la verdad es que de momento bastante bien y bueno el último que me compré en Skin79 Madrid fue este este iluminador que es de la marca Tony Moly también que tenía yo muchas ganas de un iluminador dorado porque todos los que yo tengo o todos los que hasta ahora he tenido todos los que encuentro son tirando a plata como sea no plata sino más champán y yo quería algo más dorado a ver si se puede ver y este me encantó me gustó muchísimo y dije pues y además tiene una textura que me gusta mucho porque es como gel veis es un tonito dorado precioso es precioso a mí me encanta y me gusta mucho ya os digo la textura así que bueno a mí me gustó yo no había probado nada de maquillaje de marcas coreanas la verdad me ha gustado bastante bueno una bebé cream nave pero ya y nada y ya nos meteríamos con el maquillaje aquí tengo varias cosillas que son mis colaboraciones con Sephora y consejos que me dio Sephora consejos también de una amiga que me ha dado de una droguería y cosas que me he comprado yo también entonces mira como antes os estaba hablando de Alombe voy a aprovechar y os voy a enseñar mis tijeras de peluquera las que yo tenía se me han caído mil veces y unas tijeras de peluquera en el momento que se te caen o cortan otras cosas que no sea pelo se estropean muchísimo entonces yo desde que estoy en peluquería han pasado mil en parte que no las encuentro se me rompieron muchísimo y tenía ganas de unas entonces bueno me compré estas en Alombe que son súper ligeras y finitas son profesionales pero sin llegar a ser mega profesionales porque son para casa esto creo que nunca os lo he dicho pero soy peluquera pero odio cortar no me gusta cortar no le corto el pelo a Jacobo no le corto normalmente el pelo a mis padres solamente a mi padre es porque es con la cuchilla voy con la cuchilla con la maquinilla y casi se lo corta más mi hermana que yo pero bueno soy una peluquera que no la gusta cortar entonces estas tijeras me las compré para mí para las puntas y para Jacobo para la barba son de la marca Tres Claveles que es una marca que a mí me da muchísima confianza porque es de toda la vida y como veis ahí me valieron 18,50 si buscáis algún intermedio que dure y que corte muy bien que sea ligero os las recomiendo además me gusta porque esto es muy largo y para mí me resulta muy cómodo así que bueno mil gracias al hombre sois las mejores y bueno ya de maquillaje ya me lo habéis oído decir en los productos acabados pero no os había dado mi opinión ni os lo había enseñado y os digo me compré en Sephora porque yo confío mucho en las chicas de Sephora porque aparte de que son encantadoras ellas tienen confianza conmigo para decirme si algo sí o no y fui a comprarme ya me habéis oído de nuevo la base de Kat Bondi pero me cedí con esta que es la base de Urban Decay que se llama All Nighter Waterproof Longwear no sé qué no sé cuántos me dijeron que era igual de cubriente o de ese estilo a la de Kat Bondi y no tiene nada que ver lo siento me dejé aconsejar por vosotras y otras veces habéis aprobado de lleno o sea me habéis entendido de verdad pero esta no es verdad que cubre no igual pero a mí lo que me gusta de la de Kat Bondi es que cubre pero queda un acabado natural y yo con esta no me acabo de ver un acabado natural me veo la cara muy naranja muy naranja un color muy antinatural provee y es verdad que además que esta no tiene la variedad de tonos que tiene la de Kat Bondi sí que es así muy espesa pero es que no sé no me acaba de llenar entonces lo que hago es es que no se aprecia bien lo que hago es mezclarla con otras ahora bueno me está empezando a convencer un poco más pero ya os digo a base de mezclarla con otras es que no sé me queda un tono no es brillante y eso está muy bien y sí que aguanta bastante también no se corre y no sé qué deciros más el precio es muy similar a la de Kat Bondi cuesta 30 y algo pero yo sigo tirándome por Kat Bondi ahora me arrepiento un montón pero bueno ahí voy a dejarla y con los días pues me acostumbro le cojo el punto pero de momento no así que bueno me gusta mucho Urban Decay pero eso en concreto no este por si os interesa o os gusta o tal es el tono shade 5.0 y ya de Urban Decay también me cogí porque es que además me he picado con Urban Decay en Nueva York vi un montón de cosas y la verdad es que me gustó mucho y yo que sé se me antojó y bueno también me cogí la máscara de pestaña de Urban Decay de Urban Decay Perversion y esta la verdad es que me está gustando bastante me gusta mucho porque deja las pestañas súper largas y separaditas y sin grumos sí que me está gustando esta sí el gupillón es este y nada bueno sí sí que la cuando quiero una acabada así más natural me echo solo esta y cuando quedo ya algo muy exagerado me echo las combino con otras pero bueno esta sí que me ha gustado el precio es muy similar a las de Too Faced a las de Benefit no es nada del otro mundo en comparación con esas marcas es cara pero a mí siempre me gusta tener una buena y ya las demás pueden ser más por dioseras pero me gusta tener una buena ahora es verdad que tengo varias buenas pero una segura y bueno en el otro producto de productos sacados vi que tiré visteis que tiré mi mi Beauty Blender no me iba a comprar otra pero como no encontraba la rosa me compré esta y es que es escaso matemático me la compré y encontré la rosa pero bueno mira como la voy a utilizar sí o sí me la volví a comprar negra y da gusto recién comprada porque la tenía reventada pero bueno ha bajado un montón yo me acuerdo la primera Beauty Blender que me compré que me valió 18 y pico y esta me ha valido en Primor 13 y pico y luego me compré este en en Primark que se me antojó y bueno le estoy dando más uso de lo que yo creía la textura es un poquito más dura que la Beauty Blender pero para huequitos aquí y tal me está gustando bastante ya os digo que lo estoy utilizando más de lo que creía para matificar y tal lo que la única que pega que lo pongo a esto es que cuando lo mojas crece muchísimo parece un filetón es que vas ahí pero bueno está bien vamos yo creo que en Primark me valió un euro después de estas chuminadas que se me antojaron salir pero bueno me estoy enrollando lo sé venga y bueno me queda enseñaros unas cosillas estuve también pidiendo consejo en Sephora porque quería unos polvos que sean matificantes pero con color y que te quedara así la piel más pues estos que se han puesto de moda ahora como los de la Cardassian los de Banana no sé qué bueno pues se me antojaron últimamente se me está antojando todo lo que veo a las Cardassian y eso me da muchos problemas porque las Cardassian tienen mucho dinero y yo no así que bueno intento buscar la forma más barata entonces como alternativa a esos de Banana y tal me dijeron que me recomendaban se me desplejo que me recomendaban estos de Bar Mineral entonces estos me los compré yo y estos me los os he fuera para que los pruebe sencillamente os digo una cosa estos no los he probado todavía son así parecen un poco más oscuro sí que los he probado pero no me acuerdo estos son mucho más ligeros y parece un poco más oscuro pero no pero no es oscuro y estos estos brillan un poquitito pero muy poquito yo lo veo más para verano y estos me están encantando son súper suaves te queda la piel como de porcelana te dura todo mucho más me gustan muchísimo me están gustando muchísimo es igual a los asignos porque no se ve porque son casi transparentes los utilizo incluso para hacerme los labios mate y la verdad es que yo no la de Poblos polvos pero me están encantando este es el tono Blemium Medium Beige y la verdad es que esta marca yo no había utilizado muchas cosas y me está gustando un montón luego de Sephora me habéis preguntado mucho por unas fotos que subí el pintalabios el directo también lo hice con este pintalabios y últimamente los dos que más estoy utilizando son bueno los tres que más estoy utilizando porque me hago por los nude ahora son estos dos son los dos de Too Faced de la gama Melted son como veis de esponjita y si quedan mates y me encantan me gustan muchísimo quedan muy al rollo como no los pintalabios de Kylie Jenner que se están poniendo muchísimo de moda que son muy mates y color nude y este es un poquito más oscuro y este es un poquito más claro son el tono Melted Nude y Chocolate Honey es que este se me ha manchado pero bueno los dos me encantan y luego tengo una amiga que trabaja en una droguería y me ha dado este este pintalabios que como veis es una prueba y le estoy utilizando muchísimo combinado con estos es de Dolce & Gabbana es el tono Voluptus y estoy enamorada de este color no sé cómo he podido vivir sin él espérame que lo estoy manchando me suelo pintar con estos y con este en el centro y es que queda tan bonito es un clarito con muy poquito de color muy poquito pero me lo suelo dar en el centro me encanta el olor me encanta me voy a mirar más de esta gama a ver cuánto valen porque son bueno me ha encantado además yo no sé si tendrá algo que ver el nombre pero me da la sensación de que tengo más más labio a ver estos colores siempre hacen más labio pero estoy muerta con esta con esta barra de labios no puedo decir que me lo ha dado pero tú lo sabes me has hecho uno de galazo con qué poquito se me hace feliz aparte de eso me he dado también esta prebase de Dolce & Gabbana también de uñas que bueno es una puñetera pasada nunca había aguantado con las uñas tan largas mías endurece las uñas no se me abren capas estoy encantada me duran más los pinta labios los pinta uñas es una base es una prebase para uñas para antes no para después vale y es de Dolce & Gabbana no tengo ni idea de qué valdrá pero estoy encantada has acertado y me encanta me encanta me encanta hablando de regalitos mi Seila mi Seila Rojan una de las gansas del vídeo que habéis visto me regaló este pack de Kat Von D o sea ya sabe que con Kat Von D me ha ganado en el que viene el eyeliner el pintalabios que ya tenía en grande pero un pequeñito que me encanta y sabe que para el bolso genial y luego este pintalabios que me le he dejado en el pueblo que es el color Vampyr es precioso es genial mil gracias Seila porque acertaste de lleno me moría por probar este eyeliner y es genial es decir que me gusta a pesar de que yo siempre he dicho que no me gustaban estos pero la verdad es que como es tan blandito queda súper bien la verdad es que pinta súper bien cuando quiero hacerlo rápido y es queda muy negro la verdad es verdad que tienes que pasar más que el eyeliner pero es genial y yo como me gusta tanto ese me compré este marrón así que bueno no queda tan oscuro como yo pensaba pero la verdad es que hace un hace un un look muy natural y me encanta y es que como son tan prácticos son el tattoo brow y el tattoo liner son los dos waterproof y son geniales yo es que pocas cosas de Kat Von D que no me gustan pocas que bueno ya os dejo en paz ahora sí que sí os voy a dejar en paz yo sé que era muy largo pero también sé que en cierta parte que los largos os gustan y que los potingues os gustan así que bueno si en algún producto dudáis os doy alguna idea necesitáis ayuda lo que sea preguntarme a ver si me queda algo más no nada más nada que espero que os guste espero que me sigáis viendo os deseo que me burra los reyes os traiga muchas cosas y que os espero en el próximo vídeo y y y ¡Gracias!